Cada 8 de septiembre y sus días previos, miles de devotos de la Virgen de Iquina llegan hasta el santuario para venerar y celebrar un año más de la Chinita. Y pese que aún falta para estas fechas, los organizadores ya se reunieron con el gobernador provincial del Loa para comenzar los primeros preparativos de la celebración. Esta es una fiesta importante de la segunda región de la provincia del Loa, francamente. Bueno, de acuerdo a eso, nosotros recién nos estamos organizando para programar esta festividad, ya que el año anterior hubo mucha desvalencia en eso y ahora queremos que eso no ocurra y para dejarlo bien, que es lo que pudimos mejorar para la fiesta, que no pasen los años anteriores como ha estado pasando. Como es tradición, el peregrinaje al poblado de Iquina es frecuente por diferentes caminos, por lo que el trabajo comenzará por prever riesgos en las rutas, por lo que desde ya se hace un compromiso. A mí me parece que lo adecuado es poder juntarse con tiempo para poder ir generando cuáles son efectivamente las mejoras que requiere el pueblo y de qué manera se puede organizar de mejor manera. Por supuesto, no metiéndonos dentro de la organización misma de la fiesta, que eso es parte de las potestades del pueblo y que tiene que ver con una ferviente más bien religiosa y tiene que lo que a nosotros nos corresponde como Estado, el poder colaborar y el poder generar las mejoras necesarias para que la fiesta se desarrolle en completa normalidad. Como siempre se espera que miles de devotos de la Virgen de Iquina lleguen hasta el santuario, por lo que también hay preocupación por establecer los lugares para que el comercio ambulante no dificulte las calles principales por donde las comparsas realizan sus bailes. El comercio ambulante, que es este año que estamos viendo que no va a ser así y queremos buscarlo en un lugar y si no es así, si no se llegara a su estará, francamente no habrá ese comercio ambulante en Iquina, porque eso es un colapso dentro de las calles principales de procesión que algunos de los bailes de ambas asociaciones han estado su reclamo fuerte hacia la comunidad. Yo asumo esa responsabilidad que el año pasado no se llevó a lograr en eso, entonces ahora queremos ya juntar lo tanto de que aquí le compite el gobernador ya para que de entidad sacara dinero y todo para que esto ya no vaya sucediendo este año. Una tradición de fervor religioso que ha prevalecido por años y que seguirá perdurando en el tiempo. Un trabajo que demanda dedicación y como es debido hacerlo con anticipación, premiará con mejores resultados.